¿Qué es la Virgen María de la Merced? Liberarnos de todo aquello que no sea lo que hoy nos dice el Evangelio, en la escucha de la palabra de Dios. Este Evangelio tan breve, tan breve, que es cuando Jesús está predicando y le dicen, oye, mira, que ahí se acerca tu familia, tu madre, tus hermanos. Y dice, mi familia son aquellos que escuchan y ponen por obra la palabra de Dios. Y esa fue María. María nos enseña a escuchar y a poner por obra. Y si nosotros de verdad queremos formar parte de esta familia, ser de los más cercanos al Señor, formar parte de la familia de los hijos de Dios, no solamente lo podemos hacer por tener un título como bautizados, sino como lo que nos invita hoy el Señor, a poner en práctica esa palabra, a ejercitar la escucha de la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo ahora mismo es precisamente eso, el intentar estar cada día más cercanos al Señor, escuchando su palabra, escuchando su palabra, reflexionándola, para después ponerla por obra. Jesucristo hoy incide en eso y nos pone el ejemplo de su madre, la Virgen María, como la primera que escucha esa palabra, que la asume, que la acoge y que la pone por obra. Y así nos da esa libertad, la Señora de la Merced, nos da esa libertad para poder vivir en medio de nuestro mundo como verdaderos hijos de Dios. Buen día en el Señor.